Desde la Fundación Magma, este viernes vamos a dar comienzo a una nueva muestra, una nueva propuesta de promoción de arte pictórico, arte plástico, de la plástica, con una modalidad de que la gente pueda venir a apreciar, adquirir una obra y llevársela a su casa. Nosotros mañana viernes a las 20 horas vamos a dar comienzo con una inauguración formal donde están invitados todos los artistas plásticos locales, más el público en general que nos acompaña siempre y los que nos quieran acompañar. Y en particular vamos a tener, cada obra va a tener su precio para que cada uno se la lleve. En esta oportunidad también quiero aclarar que nos visita Amilcar, que es un coleccionista de arte entrerriano, que nos trae 40 obras, que también se van a exponer y que se van a estar a disposición del público. ¿Cuántas obras en total habrá? ¿O son estas 40 de Amilcar? No, son 70 obras. Son unas 40 obras que trae el coleccionista privado y 30, 40 obras más de los artistas plásticos locales. Queremos hacer saber que el día, la mañana va a ser la exposición, el vernizaje y una venta directa, con el número de lotes y todo eso. O sea, quien quiera adquirir una obra de las que están expuestas, mañana ya se la van a poder adquirir en la misma muestra. Y el sábado va a haber un conversatorio donde se va a interiorizar a la gente qué significa comprar arte, para qué comprar arte, cuando me llevo un cuadro, qué es lo que hago. También tengamos en cuenta que la idea es que todo sea accesible, que tengamos precios totalmente razonables, para que en lugar de ir a comprar una reproducción, podamos llevar a nuestra casa una obra original, que es lo que más vale, digamos, cuando uno tiene algo para colgar o para regalar. ¿A qué hora va a ser el conversatorio? El conversatorio es el día sábado a las 17 horas, que va a estar Amilcar, va a venir un artista plástico de Paraná también, que es un restaurador bastante reconocido, González, que nos vamos a interiorizar y vamos a también interactuar con los artistas locales, que son los que van a estar exponiendo. Y bueno, este conversatorio, por supuesto, está abierto para todo público, que es quien después va a participar de la subasta. Es una nueva modalidad de mover el mercado del arte, de posicionar a los artistas de una manera realmente comercial. Desde la fundación nosotros estamos siempre bregando porque la gente pueda participar de estos espacios, de estos encuentros que son sociales, pero culturales, pero también hay que entender que el artista vive del arte. ¿Es fácil convencer al artista, a los locales, por sobre todo las cosas, de que expongan, que se animen, que también, como usted decía, es una forma de vida, es poder sustentarse para seguir trabajando? El artista siempre se está expresando frente a su paleta, frente a su lienzo. Nosotros desde Magma lo que estamos haciendo siempre, permanentemente, es fomentando que el artista se anime a pintar y a colgar dentro de la fundación. Es una forma de darle visibilidad a un tallerista, a un atelier, en la ciudad de Concordia. Y por eso nosotros nos preocupamos que cada muestra que se haga esté bien cuidada, bien presentada, bien mostrada, bien montada para el disfrute, digamos, de la obra y de la gente.